Música Temacapulín es un pueblo ubicado en los saltos de Jalisco, México que anteriormente se dedicaban principalmente a la caza, la pesca, la agricultura además también a la fabricación de algunos utensilios de piedra y otros de barro y bueno después durante el año de 1321 en esta zona habitaban algunos asentamientos seminómadas los cascanes y posteriormente los tecuetses la raíz del nombre Temacapulín proviene de Temascali ¿Quiere saber usted qué significa? Bueno pues significa lugar de baños termales debido a la abundancia precisamente de los mismos lo invito a que siga conociendo más de este hermoso lugar Temacapulín Música 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 Música